La peatonalización de la Plaza de España podría estar más cerca. El alcalde de Tarazona, Luz María Beamonte, anunciaba en el pleno de este miércoles la próxima remodelación de este emblemático espacio de la ciudad. Es una antigua aspiración municipal que contempla sobre todo la supresión de las plazas de aparcamiento de la fachada consistorial para que pueda ser admirada en su totalidad sin ningún impedimento visual. La inversión prevista rondará los 300.000 euros. Por parte de Intervención se emite informe en relación con el adelanto de liquidación, de previsión de liquidación del ejercicio 2016, para con ello restinar las inversiones financieramente sostenibles. La idea de este equipo de gobierno es la remodelación de la Plaza de España. Está en un estado que creemos que debe ser reordenado desde el punto de vista del pavimento, el mobiliario. También podemos ver la situación del tráfico, la liberación de la plaza de coches, sobre todo la fachada, es algo que es intención. Y no tenemos ningún inconveniente ante el colapso que se produce en la plaza y la necesidad de que tenga una nueva imagen, de que una vez que acaben los servicios técnicos el borrador propuesta, pues lo podamos ver los diferentes grupos y hacer las aportaciones que se entiendan oportunas con un presupuesto alrededor de los 300.000 euros. En este sentido, el primer edil adelantó la elaboración de un plan de tráfico en Tarazona. Fue en respuesta a un ruego del Partido Socialista. No puede ser que pasen los años y no haya habido tiempo para que se puedan revisar las señales de tráfico de esta ciudad. No se pueden poner pasos de cebra donde hacen falta. Los ciudadanos se juegan la vida pasando por ellos, por los que no existen y por los que no están correctamente señalizados. ¿Quién tendrá la culpa si se produce un accidente? El peatón que pasa por las líneas sin estar señalizado verticalmente o el conductor del vehículo que no ve la señal porque no existe y no se ven las líneas porque están desgastadas. Más de dos años para hacer unas señales, como las que indiquen la situación del centro de salud, las que indiquen correctamente la salida de la ciudad o quitar las que indican lugares que no existen. Hay un plan de señalización de tráfico que tiene mucho que ver, sobre todo en materia turística, que se está ya hecho. Ascienden, no lo sé, 70 o 80 mil euros aproximadamente que queremos incluir en el presupuesto del año que viene. Y dado que hace unos meses yo hablé de la posibilidad de modificar una calle, algunos de ustedes me hablaron de la posibilidad de hacer un plan de tráfico más general. Bueno, nuestra intención es, y así lo hemos hablado, y así vamos a hacerlo, dotar para sacar un estudio de un plan de tráfico en la ciudad. El alcalde aprovechaba el pleno de este miércoles para informar de otras convocatorias abiertas y adjudicaciones efectuadas en los últimos días. Cabe destacar la finalización del proyecto de reforma del paseo y el anteproyecto para el cuartel de la policía local. Ya está convocada para las entidades sin ánimo de lucro en materia deportiva, está abierto el plazo. Ya están publicadas también las de comercio. Se están redactando las bases de fomento de empleo. Se ha adjudicado ya la de la asistencia sanitaria. Está pendiente de hoy o mañana la de los festejos taurinos y la de los espectáculos de fiestas que están adjudicados ya. Están adjudicadas las obras de la pista de examen para carnes de conducción. Está en ejecución ya. Eran unos requisitos que puso la Dirección General para corregir algunas deficiencias. Por 19.000 euros están en ejecución. Esperemos que en los próximos días acabe y así se pueda subsanar algunas de las cuestiones que había ahí en la rampa y algunos temas de pintura y desafesos. También está en proceso de adjudicación el retejado de la Virgen del Río. En obras están las obras en Calle Sol por 32.000 euros. También todas las obras de riadas del Cailes de la Captación junto a la CHE también se están ejecutando. Está finalizado el anteproyecto del cuartel de la Policía Local para proceder a la contratación del proyecto de ejecución por un importe de 220.000 euros. También está finalizado el proyecto de la Oficina de Turismo para iniciar el procedimiento de licitación. Y está también prácticamente finalizado el proyecto de remodelación del paseo de la ciudad para iniciar el procedimiento por 398.759 euros. Sin prejuicio también de una serie de actuaciones que principalmente tienen que ver con alumbrado público y que vendrían, serán también alrededor de 300.000 euros y que vendrán de las impresiones financieramente sostenibles procedentes del plan que convoque Diputación Provincial. Por último, Bea Monte se comprometió con el concejal de Ciudadanos a mejorar el camino de Villaconcha que conduce al polígono industrial debido a su mal estado de conservación. ¡Gracias!